Este es el reporte de Noticias de Confidencial del martes 14 de noviembre. El régimen de Daniel Ortega retiró la nacionalidad nicaragüense a su ex-cónsul honorario en San Petersburgo, Víctor Truquín, quien permanece detenido en Rusia y es investigado por malversación de fondos en la empresa Mechnikov registrada en Managua. Una orden ministerial publicada en el diario La Gaceta justifica el retiro de la nacionalidad por haber contravenido lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua, la Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento. Víctor Truquín es médico y empresario de 59 años. Era director de la planta de vacunas Mechnikov en Managua, una filial del Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo de Rusia, donde se desempeñó durante 10 años como director, un cargo de confianza dentro del régimen de Vladimir Putin. Truquín cultivó una relación cercana con Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial en Nicaragua. Tan estrecha era la relación que en 2021 fue nombrado cónsul honorario y meses después nacionalizado nicaragüense. Lea los detalles en Confidencial.digital. El aumento significativo de las remesas familiares en Nicaragua que envían migrantes principalmente desde Estados Unidos, está generando igual incremento en el consumo de productos y el comercio en general, lo confirman diversos informes del Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda. Una muestra de eso es la comparación que hace una empresa comercial distribuidora de productos de consumo con presencia en los cinco países de Centroamérica, que muestra un crecimiento de casi 16% en sus ventas en Nicaragua durante el tercer trimestre de este año. Según el informe de remesas del tercer trimestre de 2023, las remesas acumuladas al mes de septiembre ascendieron a 3.433.5 millones de dólares, siendo 52% mayor a lo recibido en septiembre de 2022, con lo que ya se superaron los 3.224.9 millones recibidos en todo 2022. Si se mantiene ese porcentaje de crecimiento, el año podría cerrar con una recepción ligeramente superior a los 4.800 millones de dólares. Todo ese dinero entrando a la economía se siente tanto en el aumento de ventas de alimentos, productos de farmacia y comida de restaurantes, como en las recaudaciones tributarias, en especial las del impuesto del valor agregado. Los campamentos de miles de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, han desaparecido tras la oleada migratoria de los últimos meses, pero activistas de la zona acusan al gobierno mexicano de violar los derechos humanos de migrantes con sus operativos. Patrullas del Instituto Nacional de Migración de México circulan 24 horas toda la semana para evitar que los migrantes se acerquen al límite con Estados Unidos en un operativo que incluye bajarlos del tren, conocido como La Bestia, antes de que puedan llegar a esta frontera. Activistas cuestionaron estas acciones de las autoridades de migración porque aseguran que bajar a los migrantes del tren y correrlos del bordo del río Bravo atenta contra los derechos humanos de las personas en tránsito. El verdugo de los verdugos, el comisionado en retiro Horacio Rocha, llevó la chayotina purgatoria al Poder Judicial para hacer rodar las cabezas de magistrados, jueces, directores y administradores. Algunos fueron despachados a sus casas sin liquidación y otros con boletos express al chipote.